Buenos días a las dos, buenos días. Buenos días. Bien, y vamos a otro tema que nos afecta a muchos. A raíz de los últimos accidentes y problemas que ha habido con algunos ascensores, se ha abierto nuevamente el debate sobre la seguridad y la regulación de estos en edificios y también en locales comerciales. Queremos saber más al respecto y para eso tomemos contacto con Dani Linares a esta hora. Dani, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, porque son además en promedio 40.000 las cadenas que están disponiendo en todo el país. Y por cierto, es importante saber de la fiscalización. Obviamente a nivel de usuario no vamos a tener la expertise técnica, pero sí es momento de poder tener también información para poder exigir a quienes correspondan poder revisar los ascensores. Estamos junto a Jorge Barahona, especialista de la Asociación Chilena de Seguridad, para conversar precisamente de este tema. Lo primero a nivel de usuario, ¿no? En lo sencillo, ¿en qué uno tiene que fijarse en el momento de abordar una cabina de ascensores? Bueno, como usuario, buenos días. Como usuario hay que tener conocimiento respecto, obviamente, a la capacidad de carga de la cabina del ascensor, al efecto de no sobrepasar ese límite que establece una placa en la cabina directamente. Los ascensores hoy día cuentan con chicharras o sirenes que efectivamente abordan e informan y avisan acústicamente al usuario respecto a esta sobrecarga puntual y frente a ello debemos, obviamente, hacer conciencia respecto a eso. Otro elemento está basado puntualmente en los niveles de la cabina, obviamente, que llega a nivel de piso desde el pasillo donde está instalado o donde se accesa a este usuario, como a su vez también respecto a asegurar que en la apertura de la puerta la cabina esté posicionada directamente en el piso donde se ha solicitado su llegada. Jorge, desde el punto de vista de la regulación, si yo tengo algún problema con el ascensor o me percato que tiene alguna falla, ¿a quién tengo que recurrir y quiénes son los responsables también de mantener mi ascensor en el caso de una comunidad, por ejemplo, un edificio? Bueno, el año 2006 se crea la ley 20.296, que trae regulación y modificación de las ordenanzas generales de los venimos de construcción y a su vez también a la ley 19.537, que tiene vínculo con las, en este caso, administraciones de edificios, estas comunidades. La ley hace responsable a las comunidades de edificios privados y públicos a, en este caso, a mantener y asegurar la mantención y certificación de estos equipos va a tratar de un registro que se publica y está vigente en el Ministerio de Vivienda de nuestro país. En ese sentido, yo debo recurrir a la administración y verificar que ellos realicen las mantenciones adecuadas, o sea, la inversión necesaria para poder mantener estos equipos en buen estado. Eso es correcto. En realidad, las administraciones son responsables legalmente de asegurar esta condición para todos los usuarios, digamos. Esto probablemente trae costos. La ley trajo consigo algunos ajustes respecto, por ejemplo, desde el año 2006, otorgarle plazos a aquellos edificios que tenían antigüedad de ascensores anteriores al año 2002, por ejemplo, darle dos años de plazo para que puedan certificar esos equipos, esas cadenas, y a aquellos edificios que tenían ascensores después del 2002, un año de plazo para lograr la certificación. Por lo tanto, las administraciones de edificios tenían una responsabilidad frente a ellos ante sus comunidades, y hoy día es supervigilado por la autoridad central y aquellas comunidades que no den cumplimiento pueden legalmente sufrir una sanción económica por 150 UTM. En ese sentido, Jorge, los accidentes que hemos visto en ascensores, algunos bastante dramáticos, que en ascensores de alguna manera se vuelven un poco locos, suben de forma rápida, ¿se ven necesariamente a fallas de mantención o algún problema, por ejemplo, con la programación del mismo equipo? No, pero en función del formato o configuración del ascensor, sin duda, todo podría fallar puntualmente por faltas de mantención. Existen cables de tracción, existen poleas de tracción, en realidad una serie de elementos de seguridad que permiten hoy día que los ascensores simplemente no caigan directamente al vacío, y obviamente asegurando la vida y salud a las personas que están al interior de la cadena. Si aún así todo falla, obviamente, como es el caso de la mala experiencia en Estados Unidos, yo, sin duda, esto principalmente creo que radica en una falta de mantención de estos equipos. En ese sentido, cuando ocurren este tipo de accidentes, por ejemplo, de faltas de mantención, ahí yo recurro inmediatamente a mi administrador, en el caso de un edificio, para ver, por cierto, las responsabilidades correspondientes de si existen las mantenciones adecuadas y si están, por cierto, al día, ¿no? Sí, es correcto. Hoy día también las empresas encargadas de la mantención que contratan los servicios de las administraciones, sin duda, en función de la tipología y configuración de la cabina de ascensor, puede existir directamente desde la cabina de ascensor, si alguien tiene atrapado el contacto directo con aquella empresa mantenedora, digamos. Todo depende de la tecnología del equipo, como a su vez también, como otros dispositivos conectados directamente a la conserjería. Sin duda, sigue siendo la administración de cada edificio la responsable de asegurar la condición de uso de estos tipos. Hablamos de la actualización de los ascensores de quienes estaban fabricados en el 2012 y una fecha en adelante. ¿Hoy debe producir algún grado de desconfianza ascensores que sean posterior a una fecha o más antiguos, precisamente por las actualizaciones de las normas? Yo creo que en Chile, en realidad, respecto a estas normas que son bastante restrictivas y que trajo consigo una serie de reuniones en mesas de trabajo con las empresas prográneas del país, que importan estos equipos, en realidad con tecnologías bastante avanzadas, permite que estemos bastante tranquilos, creo, a nivel país. Sin duda, siempre hay que tener el ojo clínico respecto a asegurar la condición de estos equipos que son críticos, que transportan personas verticalmente. Si nos enfrenta a eso, siento que en la medida que se otorga el cumplimiento a las exigencias normativas, deberíamos ser como usuarios, estar tranquilos, digamos, si todo está correctamente marchando. Jorge Verón, especialista de asociación de seguridad, gracias por acompañarnos esta mañana con datos ahí relevantes y también, por cierto, para tener ojo, ¿cierto?, a nivel de usuario, verificar, ¿cierto?, algunas condiciones del ascensor y en el caso de que ocurra algún tipo de problema no estén adecuadamente las revisiones del ascensor, acudir inmediatamente a la administración y que son ellos los responsables de realizar las inversiones correspondientes para que esté todo en orden y evitar, por cierto, accidentes como el que vimos en Estados Unidos y que una caída de un ascensor de más de 80 pisos, afortunadamente todos se lo abordaron sin perder la vida y ya el rescate de bomberos fue oportuno para poder sacar a esas personas de ese ascensor. Muy bien, Dani, muchísimas gracias a los dos. Buenos días. Buenos días. Vamos a avanzar a otras noticias para contarles que el general director de Carabineros participó de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de la Comisión de Seguridad Ciudadana.